Así es, y ahí inicia O'Higgins su Vuelta Olímpica. ¿Cómo la ve, Gabriel, desde abajo? Pues la veo, imagínense que con una emoción tremenda, imagínense tantos años siguiendo a O'Higgins de Rancagua ininterrumpidamente. Desde el año 81, todos los años me considero, y no es una arrogancia, soy el reportero que más le ha reporteado en la historia del Club Deportivo O'Higgins. Y hoy me siento tremendamente realizado, satisfecho, feliz y emocionado por esta situación. Hoy día, antes de venir para acá, fui y me senté al lado de mi madre que había fallecido y le dije, madre, bríndame una alegría que me ayude a mitigar toda esta tristeza de tu partida. Y hoy, mamita querida, te agradezco que me dé esta posibilidad de este título. Te la dio, te la dio. Te escuchó tu vieja y te la dio. Lindo, viejo lindo, lindo. Te queremos mucho. Perdón, perdón, es que me emociones. Lindo, viejo lindo. Eres grande también. Sí, y mañana voy a ir a verte, Chico Tati, el que me acompañe de la radio, que me acompañe. Voy a ir a verte, Chico Tati, porque también se lo merece. Esos 16 que estuvieron ahí apoyando al arquero, los delanteros, en fin, a todos. Esos 16 que partieron en un día de febrero, también se merecen eso. Pasaron a la inmortalidad, porque quienes vayan por allí, por el monasterio, van a ver, ¿no es cierto?, ese monumento que se le levantó, ¿verdad?, para aquellas víctimas. Y yo, a partir de mañana, empiezo a hacer una gestión. Queremos demostrarle, arrancaba a Chile y al mundo, que somos los capos de provincia. Y a partir de mañana, y que también lo sepan los auditores de cooperativa, a partir de mañana, como diría Alberto Cortés, empiezo a hacer una campaña para levantarle un monumento a Eduardo Berizzo, que es lo que queda, ¿no es cierto?, en el monasterio, no sé en qué parte irá a quedar, pero yo sé que con la ayuda de todos los rancaguenos vamos a hacer posible levantarle un monumento a Eduardo Berizzo, para así darle una lección a aquellos que no lo han hecho con técnicos que a lo mejor también se lo merecieron. Gabriel, lo tuyo es pasión, amor al fútbol, eso es.